Esto es Madrid, esto es España, esto es Team Angels y empieza de esta manera. ¡Joder! Hoy el team arranca de canuto. Es enorme el aeropuerto. Hace dos días que estamos en el aeropuerto, todavía no podemos salir. No, no salís más, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! Yo soy parte del team. ¡Cómo! ¿De dónde lo sacaste? ¡Grados! 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 ¡Song! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenísima, y nosotros te mostramos todo. Ahí va. Esto es una store espectacular. ¡Galo! ¡Guau! ¡Guau! Bienvenidos. Miren lo que es, miren lo que es este lugar. Se llama Telefónica Flagship Store. Está buenísimo. Para empezar, Flagship Sport, Telefónica Flagship Store. Venía practicando. Flagship Store. Pero miren, para empezar, vengan acá. Toquen la pantalla. ¿Por acá? Acá se puede jugar con gente que esté, por ejemplo, jugando en Tokio. Pero ahora les voy a mostrar lo más impresionante. ¿Quieren venir? Les cuento que tocarán los Teen Angels. ¿No van a tocar? Es la escalera. Mirá lo que es la escalera. Acá van a estar los fans. Acá. Acá abajo. Y allá arriba nos dicen nada. Y allá arriba gente VIP. ¿Viste que hay gente que tiene tarjetas que dicen VIP? Este es el escenario de los Teen Angels. ¿Qué onda? Raro. Nunca tocaron en un lugar así. Ahí arriba van a estar los músicos. ¿Quieren ver cómo sería un hogar en el futuro? Sí. ¿Cómo va a ser mi futura casa? Sí. Hogar del futuro. Entremos. A ver, Pint. No es un espejo. No es un espejo. Hola. Un besito. Ah, está buenísimo. Esto como veis, estoy apagando las luces. Está apagando las luces. También podríamos ver las cámaras que tenemos en casa. Mirá, Peter se fue a la cocina. Es buena. Y se capó. Se capó de la casa. ¿Esto? ¿Qué? Para que mueven un poquito los brazos acá. Ahí está. Miren. Ponete un pianito, a ver. No. Podéis sujetar cada uno a uno, si queréis. Mirá. No. Quiero un instrumento. Yo canto. Chicos, allá cantarse. ¿Qué es este juego? Cuéntanos. Esta es la mesa Surface de Microsoft. Y estas son algunas de las aplicaciones que tenemos nosotros de ejemplo. Te dice las características que tiene cada teléfono. Luego tenemos esta otra. Que sirve para compartir los datos del teléfono. Puedes sacar las fotos, puedes sacar las... O sea, que si te gusta alguien, de repente, a posar los dos teléfonos y ya está. Pasas la vía. ¿Te puedo pasar las fotos así? Gracias, me llevo las fotos, mirá. Gracias por un desconocido. ¿Hay jugos acá también, o no? Por eso, este es home. A ver, juega los valores. A ver qué gana. ¡Dale! Esto fue todo desde acá, desde Telefónica, Flagship Store. Estuvo buenísimo. ¿Les gustó? Estuvo buenísimo. Sí, increíble. Buenísimo, nos llegan dos. Tiene que venir a conocerlo. Tan bueno que Peter sigue jugando, mirá, mirá. No sale. Peter se colgó jugando. Y Nico también. La revancha, la revancha. Ahí está, con todo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Éxito total, el show que hicieron los Teen Angels en el Telefónica Flagship Store, acá en Madrid. No se lo pierdan acá, en el team. Bueno, chicos, llegó el momento. Faltan dos horitas nada más, pero quiero saber cómo piensan que lo... Dos horitas. Dos horitas. ¿Cómo lo va a tomar el público, no? Madrileño los va a ver en vivo, en exclusiva, porque nunca los vieron en vivo. No está bueno que nos pongas tan nerviosos. Claro. ¿Por qué? Ahora me voy a poner nervioso. Hay cola por allá, hay gente que está esperando para entrar, vení. La verdad que está, recién acabamos de entrar y había mucha gente haciendo la cola para entrar. Los siguieron, tipo, vinieron corriendo en la camioneta, todo, ¿viste? Como en Argentina. Como en Argentina, o sea... Increíble. ¡Hola, ya! ¿Cómo están? ¿Están practicando las canciones? ¡Sí! En minutos más, los teenagers van a tocar acá, en Telefónica, Flagship Store. Ya está todo listo, así que espero que ustedes también. ¡Viven! 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 ¡Sí! ¡Estamos aquí! Mirá, te presento a una verdadera fan, porque ella estuvo en el aeropuerto, en la puerta del hotel. ¿Cómo demostramos que vos sos una verdadera fan? ¿Qué tiene que tener una verdadera fan? Saberse todo, tener todo. ¡Amarlo! ¡Armate un grupo y cantemos una canción de Casi Ángeles! ¡Venís, Flá! ¡Venís, Flá! ¡Venís, Flá! ¡Vamos, vamos, Angelitos! ¡Vamos a ganar! ¡Uno, dos, tres, patrocitos! ¡Vamos! ¡Tinete San Madrid! ¡Tinete San Madrid! ¡Tinete San Madrid! ¡Vamos! 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 Nosotros queremos ir por más en España. ¿Ustedes quieren ir por más? ¡Sí! ¿Quieren ir por más? ¡Sí! Así lo siento, es el momento, que el momento es de la cual va a vivir. Con, con más y más, armónen los nuevos ensayos por realizar. Con, con más y más, la vida no se crea y no podemos alcanzar. Hay cosas nuevas que te invitan a decir que sí, que nos atrapan y se alegran más el corazón. Y es un día donde todas las alegrías hacen parte de tu vida y de forma de decir que no. La fiesta va a empezar, llega tu vida y todo va mejor. Porque hay un sueño que alcanzar, de amigos que te dan su corazón. No dejes de venir, que hay un camino para decorar. Hay muchas cosas para compartir, te digo que no hay nada que temer. Todo lo que quiero es empezar con el nuevo y por más, 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 más. Sí, a un nuevo amor, sí, a tu corazón, sí, a tu corazón, sí, a tu corazón, sí, a crecer la luz. En minutitos nada más, están llegando los Teen Angels acá a Plaza Mayor. Hay una sorpresa muy especial para ellos, que no se lo esperan, a ver las caras que ponen. Presiento al verdadero Spiderman. Segway se llaman. De uno en uno van a probar esto que es Segway, que eso es lo que les gustaba a ellos, ¿entendés? Y van a recorrer Madrid con esto. Mirá qué bueno que está. ¡Sí! Ahora, muy bien, lo hacía para esto. Escarada de velocidad. ¡Ay, mirá qué lindo que le queda! No estás tan eléctrica como siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me llevas en tu Segway. No sé qué voy a miedo. No estoy muy segura con esto, me hice la canchera ahí. ¿Viste que se hizo la canchera ahí en el final? No se puede, no, es ir a uno. ¡Qué genial! No entendí cuántos euros me dijo, pero es casi como un auto sale. ¿Preparados? ¿Listos? ¿En sus puestos? ¡Ya! ¡Eh! ¡Que gane, que gane! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que gane, que gane! ¡Ah! 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 Era obvio para mí que iba a ganar Peter, pensé que igual Nico iba a ganar. Esto fue todo desde Plaza Mayor con los Teenagers en los Segway.